Hola amigos de Bella al Instante, hoy vamos a estar realizando un maquillaje para pieles pálidas. Mi nombre es Jimena Marín, maquilladora profesional. Ahí en pantalla van a estar apareciendo mis redes sociales. Lo primero que tenemos que hacer es hidratar muy bien la piel. Ya mi modelo tiene su piel preparada. Ella no tiene la piel pálida, pero les voy a explicar en caso de que fuera así como maquillar. Las pieles pálidas todos piensan que son solo las pieles blancas. No, son esas pieles que les falta un poquito de color, como verse más despiertas, más aliviadas. Lo primero que voy a hacer es aplicar un corrector lila. Pueden usar también una prebase de este tono. Esto va a hacer que la piel se vea más luminosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a aplicar una prebase para disimular la apariencia de poros y para que el maquillaje dure más tiempo. La prebase la da en concentrar en la zona T de la cara, que es donde más se nos desgasta el maquillaje. Ahora voy a aplicar la base de maquillaje. Un corrector de ojeras para vernos más despiertas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y vamos a sellar muy bien este maquillaje con polvos translúcidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya está. Recuerda diseñar muy bien la zona de las ojeras para que no se hagan pliegues del corrector. Lo siguiente que voy a hacer es broncear la piel, esto nos va a ayudar a quitar la palidez que tenga la piel. Entonces vamos a hacer como si dibujáramos un 3 aquí, sobre el pómulo, la frente y el mentón. Esto va a hacer que nuestra piel se vea más aliviada, más despierta, más radiante, como si estuviéramos bronceadas, como si hubiéramos ido a la playa. Y súper importante, el rubor. Pero el rubor no lo vamos a llevar solamente en las mejillas. Sino también en la punta de la nariz. Un poquito en la frente y en el mentón. Así le vamos a dar calidez al rastro. Esto lo difuminamos muy bien. La idea es que se integre el bronceador con el rubor. Y tenemos una piel despierta. Mi nombre es Jimena Marín, maquilladora profesional. Y estos fueron los tips para que las pieles pálidas se vean más despiertas. ¡Gracias!